Música ¡Vale ahora! ¡Vale! ¡Ven a Gerrard! ¡Vale, Milko, seguidlo, abierto! ¡Vale, Lauri! ¡Vale, Lauri! ¡Vale! ¡Vale, Milko! ¡Vale ahora! ¡Vale, Lauri! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Lauri! ¡Vale, Lauri! ¡Dale, Papi! ¡Dale, dale! ¡Uhhh! ¡ muy bien! ¡ ¡Uh! ¡ lente! ¡Vale, Lauri! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Tomy! ¡Dale! ¡Ahora, Lauri! ¡Bien, bien! ¡Gol! ¡Dale, Tomy! ¡Dale, Tomy! ¡Dale! ¡Bien, bien, bien, Lauri! ¡Dale! 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 ¡Dale ahora! ¡Bien, Aqui! Salí, vale, salí, vale.